¡Ja, ja, ja! ¿Habéis conseguido que se enfade? ¡Qué miedo! ¡Si lleva dos revólveres! ¡No se te vayan a disparar y te hagan pupa! Bueno, ¿te metes en el agua o te metemos nosotros? Estoy pensando... ¿Cuál de vosotros se va a bañar el primero? Me parece que los cuatro a la vez. ¿Y cómo piensas convencernos? Si al contar cinco... ...no estáis todos metidos en el agua... ...empezaré a disparar. Uno. Dos. ¡Que no queremos matarte, mocoso! ...tres. Cuatro. ¡Cinco! ¡Este mesure su lleva a la misión! ¡Ajá! ¡Cu recognition del cráculo desu! ¿41 diferencia de la cabeza duro desu! ¡Ah! ¡Ah! ¡ another! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llamas? William Bonney. Pero me conocen por Billy el niño. Extraordinario nombre, chaval. Y sobre todo adecuado. Oye, ¿y cómo pensabas protegerme? Sé manejar las armas. Eso está bien. Pero lo importante para mí es que seas un buen vaquero. Allí está Power, mi capataz. Preséntate a él. Hasta la vista. Adiós, Billy. ¡Abre la boca! Vamos, condenada. ¿Puedo saber qué estás haciendo? Lo que usted me mandó. Darle esta medicina. Pero se le echa en el agua, hombre. ¿O es que no has andado nunca con vacas? Bastante, pero no en estas cosas. Anda. Vete a arreglar el techo del granero. Si es que sabes hacerlo. Pon alambre de espino, parte leña, cura al ternero... Ya no sabe qué mandarme. No te enfades con Power. Es un buen hombre. Si no me enfado. Tienes razón. Lo malo es que acabará despidiéndome. Espero que no. Me temo que pronto, más que buenos vaqueros, nos van a hacer falta... ¿Pistoleros como yo? Dígalo. No me ofende. Aunque mi padre me lo oculte, sé que los hombres de Marfín nos están acosando. Rompen las cercas. Nos roban el ganado y el otro día golpearon a un vaquero nuestro en el pueblo. Pero él sigue intentando arreglarlo por las buenas. No conoce a esa gente. Te equivocas. Está asustado. Nunca se ha separado de mí. Y ahora quiere que me vaya con unos parientes que tenemos en Forshammer. Billy, no sé por qué. Pero confía en ti. Tengo miedo. Dijiste que venías a protegerle. Hazlo. Pensaba hacerlo de todos modos. Ahora con mayor motivo. Descuide. Hola. Mark. Hola, Billy. Whisky. Me han dicho que trabajas para el inglés. Sí. ¿Ya te dije que nos veríamos en Lincoln? Lo recuerdo. Pero pensé que íbamos a estar en el mismo bando. Como en México. Los tiempos cambian, ya sabes. Claro. Oye, he hecho una apuesta. ¿Mataste a cuatro hombres en la orilla del río? Ganaste la apuesta. Era gente de Murphy. Lo suponía. A propósito. Quisiera que hablases con él. ¿Sobre qué? Dile que le conviene dejar en paz a Tanstar. Procura convencerle. ¿Y por qué voy a hacerlo? No me gustaría disparar sobre ti. Adiós. Hasta la vista, Billy. Vaya. De manera que nuestro fremático inglés ha enseñado los dientes. Le voy a dar un consejo, señor Murphy. Si quiere acabar con su rival, habrá que dejar las escaramuzas y empezar a actuar en serio. Os pago para que le obliguéis a marcharse. Pero ya sabes que no quiero muertes. Tendrá que haberlas. Estando Billy el niño metido en el juego, es inútil andar con condeplaciones. Él mismo me dijo que mató a sus aguadores. Ni aún así, no me interesa provocar una guerra abierta que llame la atención de las autoridades. A ver si se te ocurre algo mejor. Bueno, ¿no tiene usted al ser y de su parte? Pues, con una sola muerte, bastaría. Déjame oírlo. Qué bonita música. Me recuerda a Inglaterra. De niña me llevaban a un parque, donde había un viejo que tocaba algo parecido. A mí me recuerda a mi madre. ¿Murió? No. Pero hace mucho que no la veo.